Seguimos. ¿Qué cantidad de potasio está ingresando a nuestro cuerpo a través de la dieta? Dieta en países occidentales o países como el nuestro. La dieta occidental permite el ingreso de más o menos un minicvalente de potasio por kilo 10. En promedio estaremos hablando de cuánto? Entre 40 y 120 minicvalentes por 10. Va a depender de la dieta que estemos acostumbrados, como el muchacho que se ve en la foto, que está acostumbrado a un almuerzo intaipada, aunque dice almuerzo light, pero no traduce, no traduce, no se correlaciona con su peso, pero la cosa que él dice que come almuerzo light. A veces en la práctica clínica, en el caso a mí me ha pasado cuando un profesor de repente te preguntaba ¿Cuánto de potasio trae una ampolla de calium? Ese calium, famoso calium, que es cloruro de potasio, al 20%. Calium trae, se guarda una ampolla de 10 centímetros cúbicos y trae 2.7 milicvalentes por mililitro. ¿Cuánto trae? 27 milicvalentes. Muy bien. Calium, 27 milicvalentes. Luego hay otra presentación, también que vienen ampollas de 10 centímetros cúbicos, es al 14.9%. ¿Cuánto trae? 20 milicvalentes, que nos va a ayudar para después conocer estos valores, para poder hacer los retos de potasio. Pero un profesor medio así perverso nos preguntaba y nos decía, ya, ¿cuánto trae un plátano? ¿Un plátano? ¿Cuánto de milicvalentes de potasio? Evidentemente que todos miramos al techo, pero ahí siempre nunca falta un alumno medio así de mente bastante despierta y sagaz, que le replicaba y le repreguntaba al profesor. Muy bien, profesor, ¿quiere saber cuánto trae milicvalentes un plátano? ¿Pero qué plátano? ¿De la isla o de cera? Entonces es una buena salida a veces para no contestar la pregunta. Pero luego ya revisando vemos que un plátano, 100 milicvalentes de un plátano, sea de la isla o de cera, trae de 10 a 15 milicvalentes. Y esto es bueno considerarlo porque nosotros cuando estemos recetando pacientes diuréticos, por cualquier razón, porque tiene inspecia cardíaca, porque es hipertenso, tenemos que decirle que tiene que consumir suplementos de potasio. Y lo mejor es lo natural, como dice el doctor Pérez Alvuela. Plátano. Un plátano, ahí cuántos milicvalentes le estamos dando. Cuánto se está egresando, cuánto se está perdiendo, cuánto sale el potasio corporal, cuál es la vía por la cual se pierde más potasio, es la vía renal. Están viendo ahí en la diapositiva, se va a excretar el 80% del potasio ingerido, el 80%. Luego en las heces, 5 a 10 milicvalentes y después con el sudor también, los pacientes que, o las personas que hacen bastante ejercicio, que sudan mucho, que trabajan cerca de hornos, que apoyan en esas pollerías o panaderías, están perdiendo, en realidad, buena cantidad de potasio. Pero en promedio, se dice que el sudor se pierde de 10 milicvalentes por día. Las alteraciones del potasio, ¿a qué van a originar? ¿Cuáles son los órganos blancos? Cuando nosotros tratamos de hacer una correlación mental, una asociación mental, tenemos la palabra alteración del potasio. ¿Cuál es el órgano que se nos, el aparato o sistema que se nos viene a la mente? El aparato o sistema, es el aparato cardiovascular, es el corazón. El corazón inmediatamente corregionamos. Alteración del potasio es igual a alteración de la función del corazón. Alteración del sistema de conducción del corazón. Alteración del potasio es igual a arritmia. Eso es indudable. No creo que nadie pierda de vista eso. No creo que nadie haga esa correlación. Pero también no hay que olvidar, a nivel neuromuscular puede haber una inhibición neuromuscular y el paciente se va a quejar de que, de debilidad muscular, de paraporesia, con flacidez, con disminución de reflejos osteotidinosos. También el aparato digestivo va a dar disminución del peristaltismo, los intestinos perezosos se van a dilatar, se van a formar lo que se llama hilio metabólico. Ni que decir también, a pesar que realmente se relaciona la alteración del sodio con el sistema nervioso central, pero, esto podría ser pregunta difícil de examen, también cuando disminuye severamente el potasio puede incidir negativamente sobre la función cerebral, por si acaso, pero vamos a hablar de una hipocalemia realmente severa, menos de 2.5 milicalentes por litro. La excreción de potasio, para que se produzca esta excreción de potasio, tiene que haber cargas negativas en el lumen de los túbulos renales, y para que suceda esto, tiene que depender también de varias variables, como la radiación del sodio, la presencia de cloro, de bicarbonato y también de volumen filtrado. Conclusiones, hasta esta parte del camino. ¿Cuál es el principal cation del intracelular? Potasio. ¿Cuánto ingerimos en la dieta occidental de potasio? Un milicalente por kilo día. De esto, de esta cantidad que estamos ingiriendo, el 90% se absorbe en el tubo digestivo. ¿Cuál es la vía por la cual se excreta mayor potasio? Es la vía renal, a través de la orina. El 90% del potasio filtrado se resuelve, ¿dónde? A nivel del tubo contorneado distal, que es este tubo contorneado distal, es muy, muy, muy trabajador. Hay una vía de secreción de aniones, es increíble, el tubo contorneado distal. Y también a nivel del asa de germen. Si hay exceso o reducción de potasio, ¿dónde se secreta? ¿Dónde se resuelve? ¿Adivinen dónde? Túbulo contorneado distal. Después, seguimos. La célula principal del tubo contorneado distal, el tubo colector, es la responsable de la secreción de potasio. La secreción de potasio está controlada por estímulos fisiológicos. ¿Cuáles son estos? La acción de la osteolorona y la misma hipercalemia. La osteolorona se secreta en respuesta al aumento de renina y geotensina, por estímulo del sistema renina y geotensina, o también en respuesta a la hipercalemia. El potasio acérico también modifica de forma directa la secreción de potasio. Esto es independiente de la acción de aldosterona. Las pérdidas renales del potasio dependen también del volumen urinario, claro, hay que decir, mayor, en el caso de los pacientes con cierta acidosis diabética. ¿Por qué es que hacen? Ellos tienen acidosis metabólica. Y hemos dicho, cuando hay acidosis metabólica, el potasio corporal debe incrementarse por redistribución. Pero aquí, los pacientes con cierta acidosis diabética, tienen tendencia a la hipogalemia. ¿Por qué? Por el gran volumen urinario. Más de dos litros y medio. Más de tres litros. Más de cuatro litros. Por ahí se está perdiendo gran cantidad de potasio. Y otros solutos como los fosfatos. Entramos ahora a las alteraciones. Rapidito, cosas puntuales sobre hipercalemia. Ya saben, dos órganos blancos. ¿Cómo yo identifico? ¿Cómo yo sé clínicamente que el paciente tiene si está complicado con hipercalemia? Porque hay dos órganos blancos que sufren. El corazón. Aparecen las arritmias. Y a nivel neuromuscular. Hay una debilidad muscular con flacidez, con disminución de reflejos osteoteninosos. ¿Cuál es la rima más frecuente asociada a hipercalemia? Esto después es el pregunta de examen. De hecho, ¿qué ha sido pregunta de examen? La rima más frecuente son estrasístoles. El pulso vigeminado. ¿Qué es el pulso vigeminado? Están viendo en su pantalla el estrocarograma de un pulso vigeminado. ¿Vean? Un latido normal, un cordece normal, seguido de un cordece ancho. De un cordece que tiene la morfología de una estrasístole ventricular. Y luego seguido de una pausa compensadora. Latido normal, estrasístole, pausa compensadora. Ese es el pulso vigeminado. Y este pulso vigeminado es la rima más frecuente asociada a hipercalemia. Esto puede ser el pregunta de examen. Y esto también es un dato importantísimo, muy interesante. Y que después lo vas a encontrar en una pregunta. Me parece, hay preguntas que son interesantes. Pero antes necesitamos el dato. ¿Cuál es el dato? Tienen un paciente con hipercalemia. Conocido. No con hipercalemia. Un paciente con IRC. Es conocido que tiene IRC. Está llegando a emergencia. Ustedes lo conocen y llega a emergencia. Le toma la presión y está hipotenso. Pero toma el pulso y está ahora el cárido. Y dicen, pero esto no puede ser. ¿Por qué? Cuando hay hipotensión, ¿qué sucede con el sistema simpático? Debe incrementarse. Un paciente con hipotensión, ¿qué tiene? Debe tener taquicarditis. Sin embargo, este paciente con IRC. Es hipotenso y está en el cárido. ¿Qué debo sospechar? Ni hablar. Debo sospechar en qué? Hipercalemia severa. Hay que tratarlo. Ya no puedes esperar que venga el resultado de los electrolitos cédricos. O ni siquiera un electrocalograma. Hay que tratarlo como hipercalemia severa. Porque si no, este paciente va a ir a paro cardíaco. Entonces aquí, a veces la clínica... Por eso le digo, hay cuestiones prácticas que van a permitir la toma de decisiones, inclusive sin tener los resultados. Eso es lo interesante de la medicina. La toma de decisiones en estos momentos, el aspecto práctico que nos permite salvar vidas. La toma de decisiones, riesgo, beneficio. Vamos a ver las alteraciones en el electrocalográfico, porque esto también pregunta. Y también pregunta, no así al azar, que el DST, que la onda... No, seamos ordenados. Primero, el potasio corporal total, el potasio acérico, cuando estaba aumentado, ustedes saben que es de 3.5 a 5. De 5 a 6 es leve. De 6 a 7 es muerado. Y más de 7 ya es severo. Y en función de estos grados de hipercalemia, se puede predecir, incluso sin tener el resultado de los aerotolitos, sin tener el resultado del potasio acérico, en cuanto está el potasio, según lo que yo encuentre en el electrocalograma. Si encuentro, lo primero que encuentro son ondas épiculas, altas. Es una... desde la hipercalemia leve. Después, voy a encontrar un PR prolongado. El PR, el intervalo PR que es igual de 0, de la duración de 0,12 a 0,20. Cuando se incrementa más 0,20 ya se da un PR prolongado. Cuando va a aparecer el PR prolongado, va a aparecer cuando el potasio está desmodelado, de 6 a 7. Cuando el potasio es más de 7, ya pueden encontrar, además de la prolongación del QRS, el QRS ancho, P planas. Eso puede ser pregunta de examen. P planas están indicando que estamos frente a una hipercalemia severa, que el potasio corporal es más de 7, por si acaso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y ahora, continuamos con un nivel, un grado mayor de hipercalemia. Cuando el potasio corporal es de... perdón, el potasio acérico es mayor de 8.5 mili calientes por litro. Ese nivel es muy peligroso, porque está indicando que ya se acerca el paro cardíaco. Es el mismo caso que les dije, el paciente está hipotenso, pero tiene bradicardia. Y tiene IRC, mira lo otro que es, hipercalemia severa. Pero más que severa, muy severa. Ya estamos hablando de potasio mayor de 8.5. Si le tomo en estos cariogramas, ¿qué voy a esperar encontrar? Voy a esperar encontrar taquicardia, bradicardia, ventricular. ¿Cómo sé qué es ventricular? Eso lo hemos repasado también cuando hicimos el capítulo de cardiología. ¿Por qué? Porque los cuébreces son anchos. Porque los cuébreces tienen morfología de estrasístole ventricular. Mucho cuidado. Paciente con IRC que tenga hipotensión con baricardia, estamos hablando de potasio por encima de 8.5. Y se acerca el paro cardíaco. Hay que actuar. Hay que actuar con celeridad. Hipercalemia. ¿Cómo es el cuadro clínico? Hemos visto que hay dos órganos blancos. A nivel neuromuscular, pacientes de que haja parestesias. Sensación de calambre, hormigueo, corriente eléctrica. Ascendente, mimos inferiores. Y esto puede llegar incluso a comprometer el punto de vista ventilatorio. Puede llevar a insuficiencia respiratoria. 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 Gracias.